En esta parte vamos a desarrollar la historia de los grandes negocios que hay con una de las ciudades con mayor renta en el país. Cuando digo renta, corregime, es la cantidad de plata que entra y también la cantidad de plata que se dispone. Porque también está esto que se llama la subejecución, que es cuando vos tenés cierta plata para gastar en esto y tampoco la gastás. Porque te aparecen escuelas que nunca se construyen o plazas que nunca fueron... Sí, obras que no se ejecutan. En el caso de Quiroga per se, él tiene como una unidad de negocios en la cual va privatizando todo lo que nos decías, bueno, en el caso de Cliva. Claro, decía dos características de toda la gestión de gobierno del neoliberalismo, digamos. Es Quiroga un actor central, pero además hay otros. Hay como una unidad de gestión pública y privada, provincial y municipal, en donde vas a ver los mismos actores muy conocidos, que en apariencia forman parte de otras opciones políticas, pero que en el fondo los negocios urbanos van juntos. En la tierra es un ejemplo. En la obra pública es otro ejemplo. Hay una carterización de la obra pública importante. Y en las áreas de servicios municipales privatizadas también. Entonces, primer característica, privatización de los servicios públicos que antiguamente gestionaban los estados municipales, bueno, transfiriéndolos. Entonces, hoy vos tenés 2.600 trabajadores municipales con distintas categorías y de forma precarias, pero a su vez tenés una cantidad similar de trabajadores que forman parte de las empresas tercerizadas. La segunda característica... Pero la empresa tercerizada no le rinde cuentas al municipio. No siempre. Si echa a alguien. No. No, no, no. Ah, por eso. No, no, no. O sea, tenés los 2.000 y pico que son empleados municipales. Empleados municipales. Tenés de planta permanente, contratos asimilados a categoría cada 6 meses o un año, que es una forma de precarizar la relación laboral. Tenés pasantías y tenés los famosos contratos quit o monotributistas, que es emplear trabajo, pero un empleo que no tiene estabilidad, digamos, y no goza de su mismo derecho. Y la segunda cuestión, que es un dato característico de la gobernanza neoliberal, es la privatización del suelo urbano. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En apariencia, el municipio hace o no hace, según distintas miradas, el estado municipal o provincial en relación al tema de tierra y vivienda. Pero, en esencia, cuando el municipio, como este municipio, omite o de forma explícita plantea que no es su tarea trabajar sobre el hábitat y la vivienda, el acceso a la vivienda, lo que hace es dejar hacer. Y vos fíjate que aquí, en la ciudad, se han rematado prácticamente casi 50 hectáreas de tierra municipal, permutado en algunos casos con empresarios de obra pública a precio fiscal. Hay varios ejemplos. En lo que es el tramo de Doctor Ramón, entre Rotonda Ruta 7 y la intersección entre el barrio Altabar de Barrio Gama, allí se trocaron 4 hectáreas y media de tierra a un empresario para que construyera el asfalto y cordón cuneta, en un sector, y una rotonda, a precio fiscal. Ese empresario, vos fíjate, estamos hablando del corredor Doctor Ramón y Leluar. Claro, claro. Carísimo, digamos. Allí, este buen hombre va a construir edificios en altura. Y va a tener una rentabilidad de un suelo que compró a precio de feria, pero enorme, digamos. Eso, ¿qué es? Es una política pública que está orientada a privatizar el suelo urbano, lo poco que queda, digamos, y además generarle maximización de ganancias, una plusvalía, es la plusvalía urbana. Eso, en la vereda opuesta tenés justamente los miles y miles de familias de neuquinos y neuquinas que no pueden acceder a un pedazo de tierra o a un lugar para vivir en un departamento y demás. Eso tiene solución, no es propio de Neuquén solamente, es de las grandes capitales, pero bueno, es un tema que nosotros creemos que hay que ponerle el cascabel al gato. No, y es un modelo que también hasta la reta reproduce, ¿no? Exacto. Cuando uno se entera de los negocios inmobiliarios con el Borda, no sé, supuestamente. Exactamente. El caso de la U9, por ejemplo, aquí tenés un planteo concreto. La preocupación del municipio, ¿cuál fue? Explícitamente generar la infraestructura de alumbrado, cordón cuneta, etcétera, de servicios para que la nación, entre comillas, ofreciera esa tierra a grandes desarrolladores inmobiliarios. Es un negocio. En cambio, se cedió tierra en la meseta a sindicatos y a cooperativas hace 10 años con la condición de que el Estado Municipal no tenía que poner un peso para proveer los servicios. ¿Cómo es? Digamos, a esas organizaciones les cuesta, pero hoy un lote de 300 metros. Nosotros en diciembre entregaron 365 lotes y tenían un valor de 485 mil pesos poner los servicios en la meseta. Ahora, con el aumento del dólar, es tan cercano a los 900 mil pesos, un millón de pesos. Mientras, al gran desarrollador inmobiliario, aquí nomás, a cuadras del centro, en la tierra más cara de nuestra ciudad, se le da en bandeja para que pueda urbanizar. Entonces, yo igual creo que eso, corregime, tiene que haber un ida y vuelta, porque ahí el funcionario pasa a ser un empresario más, calculo, porque debe tener un, debe haber una, ¿cómo se llama?, un vuelto, ahí algo que... Sí, 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 hay muchos funcionarios que son, o en sí mismos propietarios, o en terceras personas, son, a su vez, esto de atender de los dos lados del mostrador. Por la vía de la excepción, se aprueban, además, muchas ventas de espacios privados, en donde hay un modo soperandi que, este, justamente tiene a funcionarios y autoridades municipales como, este, beneficiarias directas, también, de aprobación por excepción de ventas de tierra, tanto de pública como privada. O sea que el negocio del PRO Neuquén, o de Quiroga, en todo caso, porque ahora ya nadie quiere, nadie es del PRO, es la renta inmobiliaria, digamos, el negocio de la tierra, y la tercerización de los servicios públicos. Sí, te diría, de Quiroga, y de todo el bloque político de poder, este, que integran tanto el Partido Provincial, como el oficialismo local. Fijate vos, el otro día estuve en una charla interesante de ACIPAN, me invitó ACIPAN a la presentación de un libro, que era el libro de Carlos Vidal, el emprendedor neuquino. Y allí planteaba, prácticamente, toda la burguesía neuquina, cómo se repartieron Neuquén. Es decir, la ciudad de Neuquén, en su origen... Vidal el que... Carlos Vidal. ...el radical. Exactamente. Fue ministro de Economía de la Libertadora. Fue ministro de Economía de la Libertadora, y además es fundador de una empresa que se llamó Nueva España. Nueva España es una, si no te diría, la mayor propietaria, o la mayor apropiadora de las tierras ganadas a los pueblos originarios después de la conquista del desierto, que se encarga de, y lo planteaban explícitamente, se encargó de, junto con un intendente en su momento que se llamó Casimiro Gómez, que lleva el nombre de una calle en el oeste neuquino, se encargaron de organizar el reparto de las tierras ganadas a los pueblos originarios. Nueva España. Es decir, nuestra ciudad surge de la mano de un gran negocio inmobiliario. Y es algo con lo que corremos de nuestros hombros que la mayoría de las gestiones gubernamentales, salvo honrosas excepciones, se han encargado de reafirmar. Digo excepciones, ¿por qué? Porque mientras el intendente este pretendió y pretende arrebatarle tierra pública a la universidad, hubo un intendente, que fue un tal García, allá por el año 62, que se encargó de asignarle tierra del ejido municipal a la Universidad del Neuquén en ese entonces, para que se cree la Universidad Nacional del Comahue. El tema de la tierra, el acceso y las oportunidades, es el tema vertebral en nuestra ciudad. Que hay que resolver. No quiero imaginarme las condiciones laborales y el tema de si hay algo en blanco, ahí en estas construcciones fastuosas que se están haciendo sobre la doctora Ramón, porque hay un nivel altísimo de mano de obra, pero esto que decías vos, que me hace acordar mucho a una reflexión que hace un filósofo español, Santiago Albarrico, cuando hace una mirada sobre las torres en Dubái, y dice, los miles de inmigrantes, paquistaníes, libios, todos estos pueblos que no migran para trabajar, que construyen esas torres, jamás van a poder entrar en ellas. Exacto. Y acá se repulsa lo mismo, los miles de obreros que están trabajando, jamás van a poder acceder a entrar al Hilton o al mismo shopping, ya que también termina siendo algo muy privativo. Yo recuerdo que hasta el shopping cuando lo inauguraron no tenía la habilitación y lo inauguraron igual. Sí, sí. Bueno, fíjate vos, el shopping que está sobre el doctor Ramón también, tierra de la más cara, digamos, se le ha vendido al shopping, destruyendo la barda por un lado, privando, en todo caso, si era tierra pasible de ser urbanizada, a vecinos y vecinas de la ciudad de vivir dignamente también. Con lo cual, hay una política de privatización del espacio público, con la excepción de la recuperación del paseo costero sobre el Limay. Esa es una política pública que nosotros creemos que es mayúscula, que se ha hecho, que es buena, que habría que priorizarla para poder, por ejemplo, recuperar, desprivatizar la costa del río Neuquén, donde también hay asentamientos urbanos, no solo el histórico barrio Rincón de Emilio, sino otros asentamientos que forman parte de desarrollos urbanos de estas mismas firmas. Rincón Club de Campos Sociedad Anónima, Rincón del Río, Conaspa, etcétera, etcétera. Es decir, ahí están las sociedades. Y en algún punto está la conexión. Por eso es que quieren arrebatar el Parque Norte. No importa si hay un espacio con un pulmón verde para que los deportistas, las familias puedan recrearse. Lo que importa es si es un pedazo de tierra, todo bicho que camina va para el asador. Vamos rápidamente a un corte y desarrollamos esto que tiene que ver con la privatización del espacio público en Neuquén Capital. Ya venimos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Norte. 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 Hoy, Cipro Zapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace dos años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro. El próximo 5 de septiembre en Aten tenemos elecciones internas de consejeros y consejeras escolares. Para exigirle al gobierno Escuelas Seguras, en Distrito 8 votamos TEP. Un movimiento social desde abajo. Metro Neuquén 93 Sonido Urbano